Por aquello de que las salchichas comerciales tienen muy mala fama, hoy vamos a preparar unas pero ricas, nutritivas, deliciosas. ¡Qué mejor que lo hecho en casa! Y esta receta viene ideal para el integrante de la familia que no le gusta comer verdura. Llámese el hermano, el hijo, el papá, el esposo, la esposa. Porque la base de nuestras salchichas va a ser carne molida de res. Aquí tengo 750 gramos. Pero también vamos a ocupar 4 zanahorias, son 250 gramos. 4 calabazas, igualmente son 250 gramos. 250 gramos de champiñones. La mitad de una cebolla grande, picada finamente. Perejil previamente lavado, desinfectado y picado finamente también. También cantidad generosa. O sea, sé que más o menos la misma cantidad de carne es la misma cantidad de verduras que estamos ocupando. Entonces, primeramente lo que hay que hacer es rallar la verdura aquí junto con la carne. El rallado debe ser fino. Mira, si checas mi rallador, es un rallador que va a rallar muy finamente la verdura. Una vez listo, le vamos a agregar el perejil, la cebolla, un huevo para que al momento de estar friendo las salchichas no se nos desbaraten. Y lo vamos a sabrociar con media taza de salsa de soya y ajo granulado. Y ahora lo vamos a mezclar para que se integre muy bien todo el ingredientaje. Si notan que la mezcla les queda muy acuosa, hay que agregar un poco de pan rallado. Listo, ahora sí ya siento mi mezcla compacta, pero creo que le vendría muy bien también un huevo más. Mira, ya siento que así queda perfecto, ya nada más era cuestión de darle forma a las salchichas. Obviamente en el tamaño preferido, mira, si notas, ya se forma muy bien. Se ve que no se despega ni nada, pero aún para darle mejor consistencia a la mezcla, podemos agregar un huevo más. Como la cantidad de carne y verduras es bastante generosa, pues le viene perfecto un huevo más. Y entonces ya con todo listo vamos a comenzar a freír nuestras salchichas. En un sartén a fuego alto voy a poner una cantidad generosa de aceite. En este caso yo voy a ocupar de oliva, puedes ocupar también cualquier aceite vegetal. Aproximadamente una salchicha comercial pesa 50 gramos. Entonces si las haces de ese tamaño te van a salir 30 salchichas. O sea, sé que aparte de todo esto es una receta súper generosa. Tomando en cuenta que 100 gramos es una cantidad recomendable para una persona, perfecto rinde por lo menos para 15. Entonces ahora mira, hay que hacerlas obviamente al tamaño personal, gusto de cada quien. Trata de hacerlas, eso sí, un poco grandes porque recuerda que esto ya al momento de entrar en contacto con el calor, pues se va a encoger un poco. Igualmente esta carne la puedes ocupar para preparar unas ricas hamburguesas. Obviamente la forma en vez de salchicha se la vas a dar ahí redonda. Se va a rendir por lo menos para 15 hamburguesas bien generosas. Y sabes que es lo mejor para la gente que no le gusta comer verduras. Aquí ni por enterados que van a estar comiendo chingo, chingo de verduras. Una vez que ya estén bien cocidas por un lado, pues hay que darles la vuelta. Y obviamente aquí la doradera va a ser a gusto personal. Hay quien prefiere la carne más doradita, hay quien la prefiere término medio, hay quien la prefiere casi cruda. Ahora, esto lo van a decidir ustedes, a mí sí me gusta bien doradita. Entonces mira, las estoy dorando por todos lados muy bien para que la cosa quede bien dorada y bien salverosa. Bueno, pues al parecer parece que ya están listas, les voy a apagar. Y ahora sí es momento de irnos a la prueba. Y entonces mira, ¿qué te parece si lo probamos en un rico hot dog? Vamos a ponerle que su mayonesa, que su mostaza, un poquito de cebolla picada, jitomatito picado. Y por supuesto, aquí a un ladito, su chilito curado. ¡Listos para probar! ¡Oh, tremenda! ¡Felicioso! ¡Guau! ¡Qué delicia! Espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha utilidad. Si es así, por favor, no te olvides del amor virtual. Yo te dejo muchos besos. Nos veremos pronto en un nuevo video. Y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón. ¡Suscríbete al canal!